Aquí le estoy pasando desde la ventana de casa de Frankie, cómo está la nieve. Él salió a limpiar afuera, déjame ver si lo puedo grabar cuando regrese aquí. ¿Por qué? Yo no salí porque hay muchísima nieve y muy frío. Déjame ver, creo que viene por aquí limpiando. Aquí está, ahí está limpiando Frankie alrededor de la casa. Mira cómo está ahí. Hay muchísima nieve. Yo iba a salir a grabarle el video, pero como estaba un poquito enfermita de catarro, no quise coger ese frío. Pero aquí yo estoy grabando cómo está limpiando alrededor de la casa. Ahí está limpiando Frankie. Frankie es un luchador incansable. No para, oh my God. Bueno, aquí le estoy pasando un poquito de afuera de cómo se ve la nieve. Después les paso un video afuera, un poquito más tarde. No está cayendo tanta nieve, pero sí se acumuló un poquito. Ahí va Frankie otra vez limpiando. Ok, después les paso otro poquito. Aquí, yo creo que esto se llama Yuva o algo así. Es que pone muchos CD de muchos diferentes años. Este es de Frankie, a él le encanta. Esto aquí, tiene muchísima música de muchísimos años. Muy bonita. Aquí tenemos unas cajas porque nos vamos el día 22 de diciembre para la otra casa que Frankie tiene en Carolina del Sur, en Middle Beach. Y estamos aquí poniendo cosas que tenemos que llevar para la otra casa, donde le voy a hacer el video desde allá, para que ustedes vean cómo es ese estado allá. Ahora, estamos preparando todo y salimos, si Dios quiere, el día 22 para allá. Ahorita estaba la gatita mía adentro de esa caja. Aquí estoy pasando la parte de atrás de casa de Frankie. Cómo está la nieve horrible ahí atrás. Horrible. Esa casita amarilla que ustedes ven ahí atrás. Debes tocarla a ver si Frankie ve. No me ve. No me oye por el sonido de la máquina. Ahí está Frankie limpiando ahí atrás. Y esa casita amarilla al lado derecho que ustedes ven es el garaje de Frankie. Y arriba tiene otro piso que tiene muchas cosas guardadas ahí. Ahí está limpiando él ahora la parte de atrás un poquito. Frankie, gracias a Dios, es muy nice conmigo. Ahí él está limpiando todo porque dice para cuando yo salga no me vaya a caer o algo. Está esa nieve llenita ahí. Wow. Esto aquí en Staten Island es tan tranquilito. No se oye casi nada. No hay ruido. Todo muy tranquilito. Miren qué bonito se ve ahí atrás. Él tiene ahí todas las máquinas y toda la preparación para limpiar la nieve y todo. Bueno, hasta ahorita. Bueno, y aquí estoy que voy a preparar unos sándwiches. Ahora para cuando Frankie suba. Terminé para el lunch. Tengo queso. Tengo ensalada de col. Tengo jamón. Tengo pavo. Están las pitas. Y voy a preparar unos sándwiches para cuando él suba. Aquí están las pitas. Y le voy a poner jamón. Le voy a poner queso. Y le voy a poner un poquito de ensalada de col. Están las pitas que ustedes ven aquí. Las puede abrir adentro y ponerle queso y jamón. Y quedan muy ricas. Bueno, besito. Las quiero y los quiero. Hasta el próximo video.